Ay, 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 ay Me lo voy a llevar la coa Me lo voy a llevar la coa Ay, ay, ay Come on Y que no me pregunto si tengo mucha novia Mucha novia, mucha novia Hoy tengo a una, mañana otra, ey Pero no hay boda, tiki me pregunto Si tengo mucha novia, ey Mucha novia, hoy tengo a una, mañana otra Me las voy a llevar a toda Toda, 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 toda Con VIP, VIP, ey Saluden a Kiki, vamos a tirar un selfie Say cheese, ey Que se arruinan a que ya les me piden VIP, VIP, ey Saluden a Kiki, vamos a tirar un selfie Say cheese, que se arruinan a que ya subieron de mí Me gusta mucho la Gabriela, la Patricia La Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kindle, María Mi primer amor, se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra es el anteño que me entero todavía Y la tu perra es que soy el caso a mí Ahorita Dominicana Uva bombón, uva, uva bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que vuelven con mi corazón Y se la puderme con todas por una mansión Y yo con mi casa te envío la invitación Muchacho, deja, ey Si me pregunto, si tengo mucha novia Mucha novia Hoy tengo una, tú y una, otra Pero no hay podas Si me pregunto, si tengo mucha novia Hey, hey, mucha novia Hoy tengo una, mañana otra Mira que me estoy derritiendo Mira que te estoy persiguiendo Enamorado de ti Oh, para que vuelvas a mí Ah, si me gusta tu pelo suelto Y tu caminar indiscreto Dice muchas cosas de ti Oh, que no puedo describir Oh, que no puedo describir Muy suavemente Besar con dulzura tu cuerpo Y llenarlo todo de amor Oh, aunque no sorprenda el sol Ah, la pasión me está consumiendo Por eso te sigo insistiendo Quiero llenarte de mi Oh, si tú me dieras el cifar Mira que me estoy derritiendo Mira que te estoy persiguiendo Oh, para que vuelvas a mí Oh, enamorado de ti Ahora DJ Zoom Intenso Remix ¡Gracias! 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 ¡Gracias!